Mi hijo no habla, habla muy poquito, no habla bien o tiene dificultades de aprendizaje y no sé cómo escoger una escuela para él. ¿Qué es lo que deberías de buscar en una escuela? El día de hoy yo te cuento algunos aspectos que pueden ser súper útiles para que puedas tener un buen vínculo y puedan favorecer el desarrollo de tu peque en equipo. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia y trabajamos con muchas escuelas de la mano porque el terapeuta de lenguaje, el terapeuta de aprendizaje, el terapeuta en audición que son todas nuestras especialidades, trabajamos de la mano de los maestros y de los colegios. ¿Cómo lo hacemos? A través de las adecuaciones, a través de brindar recomendaciones, a través de brindar materiales a veces, adecuaciones de lo que tu peque va a trabajar en el colegio y a través de la comunicación con los maestros. Por lo cual, el primer punto que yo te pondría es que la escuela esté consciente de que tu peque toma este tipo de recurso de terapia y que estén abiertos a que tengamos alguna junta online, una comunicación, que podamos visitar a tu peque para observar su rendimiento. Pero no solo eso, porque no vamos a juzgar a las maestras. No, 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 ellas tienen su trabajo, su trabajo es súper valioso y es muy complicado ser maestra. Nos dedicamos a observar qué es lo que a él le hace falta y cómo podemos ayudarlo a integrarse mejor, a comprender mejor los contenidos o qué es lo que yo puedo trabajar en mi terapia para favorecer entonces su aprovechamiento escolar. Como número dos, en muchos casos nuestros pequeños requieren cierta atención adicional porque pueden no comprender ciertas cosas, pueden no llevar a cabo instrucciones, entonces también esta apertura a lo mejor a que pueda ingresar con un acompañante terapéutico o que el grupo no sea tan grande o que tengan una maestra auxiliar dentro que pueda favorecer este tipo de interacciones. Además de que tu profesora esté abierta a integrar estas recomendaciones que nosotros les podemos brindar con todo gusto y de todo corazón y también que ella nos comente todo lo que necesita, que ella diga ok, aquí vamos a trabajar en equipo, yo necesito esto de ti y tú necesitas esto de mí. Y número tres es que también la profesora trabaje de la mano contigo, que te pueda decir oye en el salón de clases vi esto el día de hoy en la parte social, vi esto con sus pictogramas, vi esto y estoy trabajando esto con él. Porque esa comunicación que tiene tanto contigo como con nosotros es súper necesaria para que seamos un equipo y podamos favorecer el avance de tu pequeño hasta su alta y hasta que pueda tener todas esas habilidades que queremos que desarrolle. Estas son solo algunas de las recomendaciones para escoger un colegio. ¿Cuáles agregarías tú? Colócalas en los comentarios. Gracias.